¿Qué? ¿Que podrían trabajar juntos? Claro, si pueden trabajar el día, ¿por qué no los convencés para que hagan una pequeña empresa? ¿Qué es lo que me tiene que parecer? Podríamos trabajar juntos. Vos serías un buen canclero. ¿Ander? ¿Ander? ¿Qué es eso? Son los paseadores en las pistas de competencia, los paseadores de perros. ¡Ay, sí! A los que entrenan, a los... Sí, yo no veo cuando pasean en televisión que pasean los perros. Esos. Pero, pará, pero esos tipos, o sea, tenés que prepararlos, entrenarlos, ¿no? No es solo pasearlos, tenés que tenerte de saber un poquito, ¿no? ¿Vos crees que paseas a mis propios pichichos? Hay muchas categorías igual, pero yo tengo un campeón para que pases. Hay que pasearlos nada más que eso. Sí, con una ropa especial, de una manera especial. ¡Ay! Y yo te puedo prestar el smoking. El smoking del callamiento de la hija de Marito Cove. Necesito tu ropa. Yo sí hice ropita para perros. Soy un microemprendimiento. Ya no al timbre. Tengo... Al timbre. Sí, qué bueno. Ay, yo podría, pero yo podría venderlos en el armentario. No se ve bien. ¿Estás a conocer? Desde afuera se huele que hay un banquete acá. Qué ventajita que sos, ¿eh? Sos ventajita. Ah, ¿tenemos visitas? Sí. ¡Danny Gonser! ¿Es Sabrina Barispe? No. Es Sandra Sheffman. ¿Sandra Sheffman? ¡Sheffman! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bueno, bueno, buena. Bueno, buena. Tanto tiempo, no puedo creer a Sandra Sheffman. No, primo, no puedo creer. Estoy lásia. Uy, tenía rulos a morita. ¿Verdad lo que era? Ya me acuerdo, ¿eh? Sí. ¿Cómo andas, Sandra? No toques tanto, ¿eh? A la chica. ¡Eh! 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 ¡Eh!